Hola, ¿puedo ayudarla? Estoy aquí por la entrevista. La señorita Sucran me citó. Soy Emel. Por favor, espere aquí. Por favor, pase. Muchas gracias. ¡Emel! Querida, ¿cómo estás? ¿Te fue fácil llegar? ¿Te fue fácil llegar? Nos vemos, cariño. Que tengas un buen día, querido. Adiós. La señora Zelda y yo estuvimos hablando de ti. Le dije dónde trabajaste y lo buena cocinera que eres. Seguro te contrata. Eso espero, Sucran. Con el problema de mi espalda, la cirugía y luego la fisioterapia, no he trabajado por casi un año. Ashley está llevando la carga. No pudo estudiar, ¿verdad? No pudo continuar. ¿Sabes lo buena estudiante que era? Eso me hace sentir muy mal. Ashley tiene que ir a la universidad este año y seguir sus estudios. Por eso este trabajo me importa tanto. No te preocupes. Haz lo mejor que sabes hacer. Déjame presentarte a la señorita Zelda. ¿Cómo es la señorita Zelda? Es una persona muy dulce y tranquila siempre que hagas bien tu trabajo. Vamos ahora. Señorita. Señora. Oh, por Dios. Burak Masaroglu, un rostro familiar entre la alta sociedad, fue sorprendido siendo un mujeriego. No puede ser. Te voy a matar, Burak. Señorita Zelda, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien. ¿Y vas a decir algo? Ah, ella es la cocinera de la que le estuve hablando. Ajá. Emil. Mucho gusto. Cuando la señorita Sucran le informe sobre nuestras condiciones, si está satisfecha, puede venir a comenzar mañana. Podemos tener un periodo de pruebas, si le parece bien. Como desee. Sí. Sí. ¿Qué es todo este desorden, santo Dios? Huele muy mal. Qué asqueroso. Despierta de una vez. ¿Sabes qué hora es? Burak. Burak. Mamá, ¿qué te pasa tan temprano? ¿Qué podrás hacer, hijo? Dios, estás de nuevo en los titulares. Y no es la primera vez. Mírame ahora. Tu padre te advirtió docenas de veces. Dime quién es esta chica que está a tu lado. ¿Qué? 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 ¡Búrack! 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 ¿Quién es esa chica? ¿Quién es ella? ¿De dónde salió? ¿Quién es tu nueva novia? ¿Quién es ella? Solo una pregunta. Paren, deténganse ya, ya basta. Es una amiga, mamá. En la foto no parece tu amiga. Dime la verdad. ¿Acaso tú y Chala rompieron? No, mamá. Entonces, ¿por qué están publicando eso sobre ti? ¿Por qué colocan una portada como esa? Y no sé cómo le explicarás todo esto a Chala. Y no sé cómo se lo explicarás a su madre. ¡Búrack! Estás en una posición muy complicada. Vamos, mamá. No exageres. No hay nada que explicar. Ella... Ella es la novia de Volkan. ¿Búr? ¿La novia de Volkan, dices? ¿Es ella la novia de Volkan? Ay. Estaba a punto de... Cariño, está bien entonces. Estaba muy preocupada. Por poco me matas. No, mamá. Volkan se fue antes que nosotros. Y nosotros nos fuimos después de él. Me enojé cuando vi las cámaras con Flash. Ya conoces a Volkan. Le tiene miedo a mi tío. Subió a su auto y se marchó. Después todo estalló en mí. Mi amor, qué bueno eres. Así que te sacrificaste y dejaste que te vieran todos esos reporteros con ella. ¡Buenos días! Buenos días, Eda. Buenos días, cariño. Espero amanecieran bien. Eda, desayuna para que podamos irnos. Ah, le prometí a mis amigas que nos veríamos en el club para desayunar. Bien, entonces, vamos. Gracias. 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 Hola, primo. ¿Estás despierto? Aún no has visto las noticias. Creo que no. No sé nada. ¿Qué hiciste ayer por la noche? Nada. Fue solo un coqueteo inocente. No puedo decirle que no a las chicas hermosas, en especial ebrio. Bien, eso ya lo sé. ¿Y qué pasó después? ¿Querían tomarte fotos e hiciste una escena frente a todos? ¿Qué más podía hacer? ¿Dejar que Chala lo viera? ¿Intentar ser un caballero, tal vez? ¿Qué tipo de hombre eres? ¿No ha pasado una semana desde que se fue a Izmir? ¿Y dices que la amas? ¿Eso es amor? No tengo que conformarme con una chica solo porque la ame. Espero que ya todo terminara. Todavía no. Le dije a mi madre que ella era tu novia. ¿Cómo? ¿Mi novia? No, yo no quiero ser parte de esto. Ya lo hice. Nos vemos en la oficina. Oye, Burak. ¡Burak! Ya está hecho.